No te lo pierdas. Ram 2500 2018. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Cámara de marcha atrás. Techo solar eléctrico. Arranque remoto de motor. Gancho de remolque. Sistema antibloqueo de frenos. Control de estabilidad. Control de tracción. Controles de audio en volante dirección. Entrada sin llave. Bluetooth. Volante de dirección tapizado en cuero. Dirección asistida. Columna de dirección ajustable. Bolsa de aire para conductor. Ruedas de aluminio. Frenos de disco en las cuatro ruedas. Control de velocidad de crucero. Espejo retrovisor con sombra automática. Tracción en las cuatro ruedas. Tapetes de piso. Equipado con una transmisión automática. Al verlo, querrás llevarlo a tu casa. Hazte un favor y llama a nuestra concesionaria hoy mismo para hacer tu cita y ven a verlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!